Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón Es un soñar de noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi pie Si me das toda tu vida, yo te la doy también ¿Qué me falta? Si te voy a dejar de la noche Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada, mi pie Te juré que en el mundo no tenía padres Soy mi hermanito y a esa suerte me tocó Yo anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Y en todos los lugares, allá por Renueves, también agua fiesta Y esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Enamorada, de que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Más me quieres atentar, no necesitas ni abrir ti Tan solo de esta vez te habrás Te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espine el nopal Me decorme las tunas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!